Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Filtran nombres de famosos que habrían sido acosados por Daniel Visoño. El periodista de espectáculos Alejandro Zúmiga reveló nueva y delicada información sobre los romances de Daniel Visoño, quien desde hace algunas semanas no para de acaparar las portadas debido a sus abundantes polémicas. De acuerdo con Zúmiga, el actor, productor y guionista Krzysztof Rakszynski habló sobre la polémica de Visoño y comentó que el conductor de Ventaneando no lo quería besar en la boca, le quería besar otra cosa. Además, Krzysztof aseguró que, con quien sí se había besado Visoño fue con Kuno Becker. Daniel Visoño, Krzysztof y Kuno Becker son compañeros de la generación del SEA de Televisa. En septiembre de 2018 se armó una polémica entre los conductores, debido a que Kuno Becker acababa de estrenar su película El Día de la Unión, la cual no fue muy bien recibida por Kristoff, quien la destruyó en Youtube con su crítica. En el video de Kristoff el productor llamó a Kuno, Kulo Becker, entre otras cosas que, en su momento, Visoño reprobó tachándolas de agresivas y fuera de contexto. Al parecer, ahora el pleito entre Visoño y Kristoff continúa con las nuevas revelaciones que hizo sobre el conductor de Ventaneando. Sin embargo, hasta el momento Daniel no se han posicionado al respecto. Ayer Kuno Becker y Daniel Visoño volvieron a hacer noticia, pues luego de que se comenzara a rumorar un romance entre ambos, Kuno mandó un mensaje a Daniel Visoño en redes sociales, donde le propuso una salida a la zona rosa. Oye me deja que te vea en aquel vips en la zona rosa ese ya sabes cuál, y te voy a dar una cachetada aunque me duela más dártela a mí que a ti. Con lo anterior, Kuno Becker tomó con humor el asunto, y dejó ver la excelente relación que mantiene con su amigo. Además, durante la alfombra roja de los premios Ariel, fue cuestionado sobre su relación con el muñe, y respondió lo siguiente. Me tacharon de gay del señor Daniel Visoño. Me tacharon de que yo era novio, por lo menos yo era el oficial, de Daniel Visoño. Expresó el actor en entrevista. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!